Sé que lloraré, Chabelito Torres, ¡óyela! La República Sonidera TV ¡Vamos a bailar de sabor! ¡Esta noche! ¡Chemos de San Aparicio! Los infieles de la zona sur Chabelito Torres y mi hermosa Monquiqui La chiquita Marchi Sé que lloraré, si te vas de mí Y que sufriré al pensar en ti Sé que perderé ¡Vamos a bailar, Chabelito Torres! ¡Aquí te salen de mi casa! Mi jefa medimos, representa tu barrio barrio de la 18 Siempre llevarás de corazón de por vida El famoso Saini Los Chemos de San Aparicio Como los mudas de la bandita Liverpool Mi canal es Lavo y Pajara El Choco y el Tumagüe, Huicho, el famoso Roquero Quédate, al menos de estar aquí Todos los famosos que desmadres de Cuauhtichán Nada más, miente Lo dice mi canal El famoso Roquero Nada más, llévame Por última ocasión hasta la próxima El famoso Saini Los Chocos de San Aparicio El famoso Saini Los Chocos de San Aparicio La banda de sonido Ramses Los Perros Para el Chucky de la Salsa y su gran amor La rubia Margo Se te perderé Si te vas de mí Como la goza mi canal es Beruchi Y la banda de la 46 poniente Se te perderé Vamos a bailar de sabor Para vivir a la chacala que sabe que va a llorar por aquel No seré feliz Gallo TV nos acompaña Y la república son y delante Vamos a bailar Caricia Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla Nada más Para mi pequeña Naki No se están hecho en tristazos Nada más Zamorita Junior y el famoso Patillos Metálicas de la Popula Rubia Margot Y su gran amor es Chucky Toda la banda Los pillines de la salsa Borrando con caricia nuestra historia El juguete El chino Todos los arrequines Mi comadre Benito El bebé Esteban La banda de la 3 de mayo El papá de su jugo Súper renegado Esa noche de corazón Caricia Porque es una gran emoción Escuchando un saludo en esta canción El famoso Pachequín Súper renegados de corazón Te recordaré Para la pequeña Zuli Y Dora La pequeña Zuli Y Dora Siempre te amaré Vamos a bailar Como dice Déjame soñar Es bárbaro Manny Para mi hermosa Sandy La bella Kira 3 Lléname de amor Y después te vas Vamos a bailar Todos los chocorromanes Bumba, burba, honda, el famoso Romo y el oso Y ganar el famoso Diego La hermosa Sané Mi comadre Leslie Lloraré Banda de la 6 de junio El papá y su gran amor amor La hermosa Chivis de Honda En la sala Acaricieronos de corazón ¡Qué sabor! Ganas de vivir Y que si tu amor ¡Qué sentimiento de cumbia! ¡Tú seré feliz! Mi canal El Gancito Allá nos vemos en su cumpleaños El bandera Chiconcita Roca Eddie 46 tantos de Puebla Su gran amor La famosa Liz El chillón El zúquer Su chiquita Margie Ingobernables Que sabrositos de la cumbia Acaricia Nada más Dulces y cigarros Mi canal El Chiconza Mi Chiconcita Nada más Chiconcita Junior La banda de Mercado Zapata Acaricia Y después Día a Dios La famosa Baretita Acaricia de un tres toro Y su pequeña mía Allá en casita Pega la cumbia Chévere que chévere Que chévere que chévere Sabrosa Esta noche Para la chacala De parte de Chucky De la salsa ¡Aaah! ¡Qué sabor! Mi canal El Chocorrol Y su hermosa Lupita El Club Son La Tifania De parte de mi rubia Margot Y yo Para la hermosa Santi La Bella Gira Tres cumbiazos de coraza ¡Cumbia! ¡Cumbia! Siempre te amará El Chichitas Y la pequeña Dilan El Chichitas de la Catorce Que no partirá Para mi hermosa Azul y Doña Vero Ese chica va a los sonideros de paz Y después te va La Tia Ibon Lo gran amor El arroyo Los Budas De la libertad ¡Caricia! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Y que suene de maravilla! ¡Nada más! ¡Pero con la voz ardilla! ¡Cumbia nos esta noche entre mis brazos ¡A esta noche que pinche chigonería! ¡Mi chiquita Marcia y caricia de puro corazón! ¡Cumbia! ¡Pensamos! 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 ¡Nada más! ¡Llévame por última ocasión hasta la gloria! ¡Vamos a bailar! ¡El Pasillas Metálicas de la Popular! ¡Y su gran amor lunita! ¡Desde Tepito! ¡Desgraciado el señor! ¡Caricia! ¡Ahorita le ponemos una con sabor! ¡Agoniza ya se va! ¡Cumbia! ¡Complacido mi canal es Chabelito Torres de parte de su yerno preferido! ¡Boti! ¡Inseparables peluches de guerra! ¡República Sonidera TV! ¡El Gato ya está cana! ¡Avenzona ya está cana! ¡Arancuna ya está cana!